Y desde Colombia para el mundo, vuelve con más fuerza, a lejos, con su grupo, nace. Voy a buscar otro amor, para olvidarme de ella, bastará con un licor, para olvidarme de ella, porque si yo no la olvido, mejor traiga otra botella. Ella se fue y me dejó, con la llamita encendida, ella se fue y me dejó, se fue muy convencida, de que la voy a esperar. Sin pensar que eres bandida, de que la voy a esperar, sin pensar que eres bandida. Oye piensas mal, si tu crees que voy a morir, si supieras que hoy que no estas, hoy me siento libre y feliz mi amor. Oye piensas mal, si tu crees que voy a morir, si supieras que hoy que no estas, hoy me siento libre y feliz mi amor. Y esto va para Sofi y Stefi, las quiero así, así, así. Voy a buscar otro amor, para olvidarme de ella, bastará con un licor, para olvidarme de ella. Porque si yo no la olvido, mejor traiga otra botella. Porque si yo no la olvido, mejor traiga otra botella. Ella se fue y me dejó, con la llamita encendida, ella se fue y me dejó. Se fue muy convencida, de que la voy a esperar, sin pensar que eres bandida, de que la voy a esperar, sin pensar que eres bandida. Oye piensas mal, si tu crees que voy a morir, si supieras que hoy que no estas, hoy me siento libre y feliz mi amor. A mi victoria segura, linda. CR Producciones, para que más.